La Pascua Hermanos y hermanas, entramos al tercer domingo de Pascua. Vamos entonces, como quien se va sumergiendo en una piscina, nos vamos adentrando en este gran misterio de la Pascua, que es amplio y profundo, como es todo aquello que nos regala el Señor. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, de los versículos 35 a 48. Los discípulos, al regresar de Emaús, contaron lo que les había pasado por el camino y cómo Jesús se les había dado a conocer al partir el pan. Cuando estaban hablando de esto, el mismo se presentó en medio de ellos y les dijo, les traigo la paz. Ellos se quedaron atónitos del miedo, pensando que estaban viendo un fantasma. Pero él les dijo, ¿por qué asustarse tanto? ¿Por qué tantas dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y verán, un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que tengo yo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Era tanta la alegría y el asombro que no podían creerlo. Entonces les preguntó, ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado. Jesús lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo, esto fue lo que les dije cuando aún estaba con ustedes. Jesús, que tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, la Escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día y que en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados. Comenzando desde Jerusalén, deben dar testimonio de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos nosotros acostumbramos, sobre todo con nuestras madres, a tenerle un cariño muy especial, sobre todo porque hay una razón que nos impacta, su dolor en el parto. Realmente, cuánto amor de una madre que ha soportado ese dolor y por eso lleva como ese sello de amor. Yo casi que grité de dolor, yo lagrimé de dolor, pero di a luz y estoy feliz de haberte dado vida. Es algo parecido a lo que Jesús hace hoy con sus discípulos. ¿Te diste cuenta? Cuando Jesús se aparece a ellos, todos quedan, pero alegres y contentos. Pero Jesús les da una señal que todavía los pone más felices. ¿Cuál es esa señal? Les mostró las manos y el costado. Es decir, les mostró las heridas. Las heridas de la pasión. Y por eso ellos quedaron, pero encantados, porque dijeron, el Señor nos ha borrado el dolor. El Señor nos ha mostrado su amor a través de ese dolor. Es el Señor, es el mismo que estuvo con nosotros, es el mismo que murió en la cruz. O sea, su amor es auténtico. Pues que nosotros hoy aprovechemos para que reconozcamos en Jesús, para que reconozcamos en su gloria también sus llagas de amor en su carne, para que reconozcamos que definitivamente su amor es verídico, es verdadero, es total. Para que hoy entonces, como aquellos discípulos, celebremos con el Señor ese gran encuentro. Señor, Tú nos amas y nosotros crecemos en Tu amor. El Señor hoy, este día domingo, te bendiga con la alegría de la resurrección en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.